Bueno, estamos aquí en Hidalgo 309, en Kit 309, y ahí entramos en la tienda de arte tradicional, aquí es el espacio, tienda colectiva con diferentes productores, y hoy es sábado, sábado de sanación, aquí el espacio donde Azucena nos ofrece, Yuy, nos ofrece comida, Yuyi, nos ofrece comida aquí de Tuming, y pasamos en el otro espacio, aquí tenemos el maestro Carlos, ¿tú qué ofreces? Hacemos lecturas de tarot, revisamos árboles genealógicos, y estamos para ayudarnos. Perfecto, gracias, y aquí vamos, vamos en el pasillo, vamos a encontrarnos con Guadalupe, ¿Y Guadalupe qué nos ofrece? Bueno, nosotros estamos ofreciendo la terapia floral, pero también estamos ofreciendo psicoastrología, lectura de tarot, reiki, y también tenemos tinturas, por si alguien necesita tinturas, también ofrecemos. La terapia floral que estoy ofreciendo es una terapia energética, una terapia vibracional, porque trabaja a nivel psicoemocional y espiritual. Entonces, es una terapia que se ha hecho con flores de acá de Oaxaca, y se llama Sistema Floral Tonalzintlali, Oaxaca. Muy bien, muchas gracias Guadalupe, y aquí entramos en otro cuarto, aquí estamos con la terapeuta, Tumista, Palmita y Balú, ¿qué nos dicen? Bueno, pues manejamos la medicina tradicional, mi persona, las consultas, las limpias, hacemos armonización con pétalos de rosas, para hacer una armonización, una limpieza energética y armonización de los centros de energía, que comúnmente se le llaman como chakras. Hacemos también el desbloqueo de ellos con el cuarzo, y transmutamos con el fueguito sagrado. Muy bien, muchas gracias. Ahí la compañera Ibalú, ¿qué dice Ibalú? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente, pues yo soy terapeuta reiki, y bueno, el reiki es una técnica japonesa, que pues como su nombre lo indica, reiki significa universal, ki energía, entonces trabajamos con la energía universal, y esta energía ayuda a reactivar, ayuda a desbloquear áreas energéticas que estén en desarmonía en nuestro cuerpo, y permite que haya un equilibrio, una estabilidad, que haya como un control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos. Entonces, es una técnica muy bonita, porque permite estar de una manera más estable, con uno mismo, con los demás, con el universo. Entonces, es una técnica que ayuda a relajar, y también sale enfermedades. Entonces, esperemos que les guste esta técnica, tomarla, está acompañado de meditación, de gemas, se puede también testear con radioespecia, las áreas que estén bloqueadas, y podemos así también ir identificando a través de las velas cómo se encuentra la energía corporal. Bueno, pues eso sería básicamente, pues una servidora, con mucho gusto, los días sábados, nos encontramos acá, en el TUMIN. Perfecto. Gracias. Aquí en Kit, Kaleica, Tlamamare, con la camita ahí a disposición, y vamos en otro cuarto, donde está la terapeuta, TUMIN, terapeuta Socorro, ¿qué nos dice? Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Soco, y estoy trabajando con la técnica de bendición y sanación de útero, esto quiere decir que es la amonización de la energía femenina en su ciclo menstrual, y es de la técnica de Miranda Gray, y también estoy trabajando con terapia floral del sistema Batch, y del sistema Eduardo Greco, con arquetipos femeninos y masculinos, son gotas que nosotros diluimos a base de esas flores o esencias, y sirven para armonizar la energía del cuerpo, para un desajusto, alguna desarmonía que estés teniendo, como estrés, cansancio, miedo, en niños también, y también estamos trabajando con masaje relajante, ya sea de espalda, pies, o cráneo, es lo que estamos haciendo aquí en Espacio de Kit, con casa de traición. Perfecto, muchas gracias, aquí en la Galería del Turismo, y hoy por 1031 ya, los compañeros, fue Carlos de Barcelona se fue, pero aquí también, y también a Nancy, nuestra promotora organizadora, y también a Fermín, bueno, todos los sábados lo esperamos en Kit, casa de contradicción, aquí están. Adiós, chao, ¡Viva el Turismo! ¡Viva el Turismo! Kit, casa de contradicción.